¿Sabías que el 18% de los colombianos que aplican a la renovación de su visa americana B1 o B2 se las rechazan por no llenar correctamente el formulario DS-160? Si eres colombiano y estás pensando en renovar o solicitar tu visa americana, en iVisa te tenemos una gran noticia. Hola, soy Dalma, tu experta en viajes de iVisa.com y hoy estamos muy felices de anunciarte que oficialmente hemos lanzado nuestro servicio de concierge de la mano de nuestros iVisa Experts. Ellos te guiarán en cada paso, no solo para hacerte el proceso mucho más fácil y rápido, sino en especial para que apliques correctamente y evites rechazos. Todos sabemos que aplicar a la visa americana es uno de los trámites más complicados, tediosos y estresantes para cualquier colombiano, en especial cuando la página de la embajada simplemente no se entiende, no deja guardar el progreso. Sí o sí debes llenar el formulario DS-160 en inglés y si llegas a responder algo mal o si llegas a omitir una pregunta, el gobierno inmediatamente te rechaza la visa. Solo el hecho de pensar que cuando la rechazan, toca pagar otra vez 160 dólares con un dólar que no deja de subir y para colmo toca hacer todo el proceso desde cero otra vez, es la razón por la que hoy queremos decirte calma. Nuestros iVisa Experts ya están aquí. Vamos a hacerte la vida más fácil para que puedas aplicar correctamente y adquieras tu nueva visa con tranquilidad. ¿Cómo funciona nuestro servicio de concierge? Una vez haces la solicitud desde nuestra página web, te asignamos una iVisa Expert que está disponible para ti 24-7. Puedes escribirle por WhatsApp, por correo o simplemente agendar una llamada para que te aclare todas las dudas que tengas al llenar nuestro formulario simplificado. ¿Por qué simplificado? Bueno, porque hemos reducido en un 50% la cantidad de preguntas del formulario DS-160 para que renovar tu visa o solicitarla sea como llenar una breve encuesta. Además, puedes responder todo el formulario en español y puedes llenarlo a tu ritmo. Si necesitas terminar de responderlo otro día, lo puedes hacer, pues nuestra plataforma guarda el proceso para que puedas retomarlo donde lo dejaste. Cuando termines de llenar el formulario simplificado, tu iVisa Expert asignado se encargará de revisar cada una de las respuestas que diste y las ajustará conforme a los requisitos de la Embajada de Estados Unidos. Luego, tu iVisa Expert realizará la aplicación de la página del gobierno para que tú no tengas que hacer nada más. Cuando esté lista tu nueva visa, te avisaremos por correo donde podrás recibirla. ¡Y listo! En iVisa queremos que viajes sin límites. Por eso, queremos que no hagas parte de ese 18% al que le rechazan la visa por enviar una aplicación mal diligenciada. Haz tu solicitud hoy y déjate acompañar de nuestros iVisa Experts que están esperando para que viajes a Estados Unidos con la tranquilidad que te mereces. Soy Dalma, tu experta en viajes de iVisa.com y te veo en el próximo video. ¡Buen viaje! ¡Gracias! ¡Gracias!